¡Suscríbete! 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 ¡Gкретie adelante! que no se vaya a la derecha sacando el pesecito a todo el mundo la izquierda delante otro poquito más la izquierda delante otro poquito más la izquierda delante ¡ ocuera! ¡Gracias! 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 ¡No se viene para el derecho! ¡Alargá el paso un poco más! La izquierda hace, no se lo va a dar derecho. La izquierda antes se mueve. La izquierda antes se mueve.